Dejando que la parte frontal, la que vamos a abrir, que la que viene distinto, lo dejamos hacia nosotros, ¿vale? Ahí, 10 puntos, vamos a flexionar claramente las rodillas y vamos a abrir. Vamos a agarrar nuestro abanico, estudiándolo con la mano derecha y bajamos. Sintiendo la energía en nuestras manos y en el abanico que es una extensión, vamos a subir, y vamos a abrir, y vamos a abrir. Abriendo las rodillas, acuérdense, peso a la pierna izquierda. Abro la punta derecha, paso el peso y abrimos. Ahí, cruzamos los brazos, cerramos. Quien no pueda subir, apoya la punta del pie. Y ahí, bajo. Vamos a hacer, este es el sauce, llorones, movido por el pie. Y arriba, ahí, vamos a sacudir el fondo en contra de la pierna izquierda. Y bajamos, le echamos bien la pierna derecha. Vamos atrás, con el peso levantando la punta derecha. Y le echamos bien la punta derecha. Y ahora, cruzamos, le echamos bien la punta derecha. Ahora, subimos, cruzamos, pierna derecha atrás y extiende. Y ahora tenemos a mi compañera allá atrás, que abrimos ahí el abanico. Y vamos, y vamos a cerrar el abanico. Eso es. Y ahora, peso en la pierna izquierda. Vamos a ir, bajando el peso, vamos a ir pegando. Y bajando la punta derecha. 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 Y ahí vamos a irnos hacia el frente a caballo. Y ahí vamos a caballo y bajamos ahí donde podamos. Subo, tiro, ahí va. Subo, tiro, ahí va. Donde llegue, no hace falta llegar tan abajo como yo. Subo, giro, giro el abanico, doy un paso y me quedo un paso vacío con pierna derecha al frente. Le tiramos un poquito hacia la izquierda y abrimos y cerramos ahí. Ahora, cerramos el abanico, tiramos al alto si podemos, si no, no importa. Y terminamos nuestra. Saludamos, muchas gracias. Espero que vayan disfrutados.